Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, lamentables las imágenes, como decíamos en el programa, y le damos la bienvenida a May. Hola May. Hola Paula. A 25 años de la explosión de la fábrica militar, de las detonaciones, de las esquirlas que se ven, no solamente en las calles desperdigadas, sino en los corazones, en el alma de los riotercerenses, de los cordobeses y los argentinos, porque es una causa que todavía falta de su resolución. Imágenes escalofriantes que veíamos recién de esta voladura de la fábrica militar de Río Tercero, que dejó siete víctimas, más de 300 personas heridas, miles de personas que fueron damnificadas de daños psicológicos, morales. Justamente recién veía escalofriantes el testimonio de esa mamá que decía, mi hija, no sé dónde está. Ah, bueno, toda esa situación que se vivió hace 25 años, que como vos recién decías, hay cuatro responsables militares condenados, pero sin embargo, en febrero del año que viene, también se va a sentar en el banquillo de los acusados al expresidente Carlos Menem, porque, bueno, se consiguiera que quizás fue él el autor el que mandó justamente a explotar, digamos, la fábrica militar para tapar un negociado ilegal que se estaba haciendo de venta de armas. Tráfico ilegal. Exactamente, pero ahora el tema es cuando uno escucha el testimonio de las personas que estuvieron allí esa mañana, Pauli, las familias que perdieron, que al día de hoy 25 años pasaron y una herida que no cierra. No, porque hubo un resarcimiento económico en alguna parte, todavía hay pendiente que el presidente Alberto Fernández firme otra reasignación presupuestaria que tiene que ver con la reparación económica, ¿no? ¿Cómo se repara psicológicamente, efectivamente esto? No, no hay forma, pero están esperando un gesto y fundamentalmente por parte de la justicia que tiene su autor material aún libre, ¿no? Recordemos, Carlos Abulmel tiene 90 años y como lo decíamos hace un rato, miles de herramientas a disposición de parte del poder y de parte de su conocimiento como abogado y su entorno para ir esquivando la causa de tal manera que sigue en libertad. Y no solo eso, es senador de la nación. Exactamente. Y en otro orden de las cosas, hace 25 años también, un colega, el querido Marcelo Irastorza, que trabaja en Diario Puntal y que también trabajaba allí por aquel entonces, el secretario de redacción le dijo, Marcelo, hay fuego en Río Tercero, tenés que ir hacia allá. Pasó a buscar al fotógrafo Américo Valverdis y hacia allá fueron. Y uno de los recuerdos que él compartió hace unos días, en ocasión de los 25 años de la voladura de la fábrica de Río Tercero en la revista Noticias, en un reportaje que le hicieron, él decía, nosotros íbamos hacia allá y toda la gente salía de Río Tercero. Claro, huía despavorida. Me impactó mucho ese testimonio, ¿no? Porque es claro, lo que se estaba viviendo esa situación de desamparo, desasosiego, bueno, un montón de cuestiones que le vamos a preguntar a él, que nos cuente él en primera persona cómo lo vivió, porque están los dos Marcelos, Marcelo Ortiz con Marcelo Irastorza, así que le damos la bienvenida a ellos. Marce, adelante. Gracias, Pauli, gracias, Magui, las escuchamos atentamente desde aquí. Estoy con Marcelo Irastorza. Marce, a modo de juego de la imaginación y de la memoria, Río Tercero se convierte en esos hitos en donde uno se acuerda dónde estaba. Uno se acuerda el gol de Maradona en los ingleses, uno se acuerda nuestros ancestros por allí en la Revolución Libertadora, un 17 de octubre, bueno, Río Tercero para los cordobeses, para los vecinos de esta ciudad, de no más de 100 kilómetros, ha quedado como un hito, nos acordamos ese día. ¿Cómo recordás ese día para venirnos para acá? Bueno, buen día a todos, muchas gracias por venir a mi casa. Bueno, lo recuerdo como si fuera ahora realmente, fue un viernes a la mañana, 3 de noviembre de 1995, así ya pasaron 25 años. ¿Y por qué digo esto? Porque pasaron 25 años y la explosión sigue impune. Sigue impune porque el juicio no se terminó, todavía falta que se lo juzgue al expresidente Carlos Menem, está preparado para ello una audiencia el 24 de febrero próximo del año 2021, y porque todavía no se le pagó a la gente, a los que sufrieron daños físicos, materiales, psicológicos y hasta morales, las indemnizaciones que habían sido pactadas en su momento hace 25 años y que son 2.000 millones de pesos. No se le pagó a la gente eso. Y pasaron 25 años y hubo gente que ya murió, hubo damnificados que ya murieron, que no van a cobrar ese dinero, que lo merecían porque esa mañana los sorprendió como me sorprendió a mí. Yo estaba trabajando en el diario, en Puntal, llego como todas las mañanas al diario y estaba por entonces el director Julio Perotti que me dice, Marcelo, tenés que viajar a Río Tercero. ¿Por qué, Julio? ¿Qué pasa? Le dije yo. La gente nos llama por teléfono. Aclaremos que no teníamos en aquel momento el boom tecnológico de ahora, es decir, pocos celulares, mucho menos... Llamadas al fijo. Llamadas al fijo, al teléfono fijo. No había WhatsApp, no había Facebook, no había Instagram, no había nada. Era todo así muy más rudimentario. Y me dice, tenés que viajar porque la gente nos llama por teléfono y dicen las personas de allí que entran lenguas de fuego por la ventana. ¿Cómo lenguas de fuego por la ventana? Le dije a Julio. Mira, me dicen eso, algo pasó. No teníamos mucha información, no sabíamos qué sucedía. Entonces, con el fotógrafo Américo Valverdis, un fotógrafo muy reconocido que había venido de Córdoba, que trabajó en el diario Los Principios, y que cubrió el cordobazo, fue uno de los fotógrafos que cubrió aquel hecho del año 69, nos fuimos en su Peugeot 504 de color blanco. Y me acuerdo que uníamos los cables de la radio para poder escuchar LV3, para saber qué pasaba. Íbamos en medio de una incertidumbre, no sabíamos realmente qué había sucedido. Pero cuando llegamos a Berrotarán, empezaron a aparecer los indicios. Yo en Berrotarán llegamos y Gendarmería nos frenó y nos dijo, ustedes no pueden pasar. Somos periodistas del diario Punta, no pueden pasar. Y yo ahí vi, levanté la vista y vi el hongo, ese hongo de toda explosión, como si fuera Hiroshima, por así decirlo, pero escala, mucho más chico, y me sorprendió. Digo, ¿qué está pasando? Doblamos por un camino rural y apareció el segundo indicio. Gente caminando para la zona de Berrotarán con valijas, con colchones, con ropa, vestida. La gente disparaba para todos lados, ¿no? Algunos para la zona de Talcacha, como para habitual el que conoce de Río Tercero, saliendo de la cancha de 9 de julio, yéndose para el norte de la ciudad, para Hernando. Desesperada, porque no entendía tampoco la gente qué pasaba. Hay varias anécdotas en ese sentido. Por ejemplo, una persona de Río Tercero, una señora estaba a punto de operarse, y a las 9 de la mañana, que fue la hora exacta de la explosión, sintieron el estruendo tremendo, y de sí que no empezaron a anestesiarla. Y se cayó el instrumental encima de la señora, y no entendían nada los médicos, y todos corrieron y salieron desesperados, porque no se entendía qué pasaba. Después empezaron a llover esquirlas por el cielo. Una de ellas mató a una de las 7 víctimas. Hubo 7 muertos en esa explosión. Era una joven, la partió en dos. Una esquirla le cayó, mientras desesperadamente corría a buscar un refugio. Y hubo personas que, por ejemplo, familiares que se reencontraron a los 3 días. Una nenita, es otra anécdota, con su hermanita, habían quedado solas en la casa, porque el papá fue a llevar a la más grande al colegio, y la mamá salió a trabajar. Y desesperadas, la más chiquita miraba el instinto de supervivencia, también de los seres humanos. La abrazó, la cobijó, y salieron de la casa, hacia no se sabe dónde, las encontraron a los 3 días. Toda una desesperación, la gente... Cuando llegamos a Río Tercero, que yo me percaté de la magnitud del hecho, y ahí nos entró un poco el miedo, el miedo humano, cuando entramos a la ciudad por la parte de atrás, porque viste que nos frenaron, emberrotarán, no podíamos llegar, y vi un proyectil de este tamaño clavado en el jardín de enfrente de una casa, ahí se me cayó la ficha. Y en ese momento se sentían algunos estruendos, que eran las secuelas de la primera explosión. Y teníamos que tener cuidado. Un gendarme con quien nos encontramos, nos dijo, caminen, pero levantando los pies. ¿Por qué nos dijo eso? Porque si caminábamos arrastrando los pies, como habitualmente lo hacemos, podíamos tocar una espoleta, que es la punta del proyectil, y esa espoleta nos podía arrancar la pierna. Era todo un riesgo tremendo. Y después nos dijo, cuando sientan que hay nuevas explosiones, tírense bajo el alero de alguna casa, porque pueden volver. Nadie podía controlar nada en ese momento. Podían llover de nuevo esquirlas, y la esquirlas, los pedazos de metal, a la velocidad en que venían, te partían y te mataban. Te conté el caso. Marce. De una de las chicas, de las siete víctimas, que murió de esa forma. La sensación que me quedó era como que Río Tercero, así, había sido bombardeada por los aviones. Como en una guerra, ¿viste? En las películas de la Primera o Segunda Guerra Mundial, una cosa así. Todo tignado de gris el ambiente, olor a azufre, olor a pólvora. Bueno, y nosotros empezamos a trabajar, a trabajar. Y en un momento, ya al final de la jornada, Américo empezó a sacar fotos y se iba metiendo hacia el epicentro de la explosión, que era la planta de carga. Ahí fue el origen de todo. Y en ese momento yo reaccioné y le dije, Américo, volvé. Pará, pará, que quiero sacar una buena foto. Dice, volvé, Américo. Porque yo ya, ya más o menos, habíamos hecho testimonios. Había estado el presidente, en su momento, era presidente Carlos Menem, había venido. Había bajado todo el gabinete nacional. Toda la prensa nacional. Y nos llevaron a la sala de prensa de la Municipalidad de Río Tercero, que era un ámbito un poquito el doble de esta habitación. Pero chicón. Y ahí fue cuando el expresidente nos dijo, ustedes los periodistas tienen la obligación de decirle a la sociedad que esto fue un accidente. Marce, casi en sintonía lo que ocurre por esos años, la muerte de Menem Jr., la respuesta fue la misma. Exacto. La negación. Es un accidente, no es un atentado. En el caso de Carlitos Menem Jr., exacto. Bueno, ¿lo viviste de una manera similar? Ahí subió la pregunta. Sí, 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 sí. Era el rumor que se corrió durante toda esa jornada del 3 de noviembre, el accidente. Que la chispa de un montacargas, que era el que llevaba los proyectiles en esa planta de carga, que era habitual el trabajo, cargar y descargar proyectiles, había caído en un tambor con trótil, eso había originado un incendio, y ese incendio originó las explosiones. Un accidente. Pero no había sido un accidente. Y la que empujó mucho para descubrir esta verdad fue la doctora Nagriti. ¿Qué era y llante en la causa? La doctora Nagriti era esposa de una de las siete víctimas, Oder Dalmaso, que era el preceptor de la escuela industrial de allí de Río Tercero, y que como el capitán del barco, estilo Titanic, sacó a toda la gente, alumnos, maestros, y se quedó él al último. Quedándose al último, se mete en el auto, cuando va a encender el auto, siente otra explosión y muere de un infarto. La doctora toma la causa, indignada por la situación, dolida porque se le había muerto el marido, ella como abogada, que fue presidenta, esta señora, de la Federación Cordobesa de Abogados, de la provincia de Córdoba. Inició la causa y empezó a decir, esto no fue un accidente, esto fue un atentado, un atentado y empezó a machacar con ese tema, que desde el oficialismo se trataba de neutralizar, se quería cerrar la causa con la teoría del accidente. Pero finalmente, y después del paso de muchos jueces, esta causa la comenzó el juez Luis Martínez, después estuvo una jueza subrogante en el medio, el conjuez Esteves, que dictaminó el sobresaimiento de los militares implicados, cosa que despertó la indignación de la sociedad, y cuando vino el expresidente Néstor Kirchner aquí a la cancha de estudiantes, en el año 2006, habló del fallo vergonzante, bueno, lo sacaron este conjuez, después vino la jueza subrogante Curtino, después el juez Valentinuzzi, que fue el juez que cita al juzgado federal de Río Cuarto, al anexo de la calle de Anfunes, a Carlos Menem y al general Martín Balsa, que era el general del ejército. Finalmente Balsa queda liberado, zafa de la causa por falta de mérito, que es una figura, para que la gente lo entienda, no es ni inocente ni culpable, es un término medio, y Menem queda procesado. Después lo desprocesan a Menem, y el juez Carlos Ochoa, que está actualmente en el juzgado, lo vuelve a procesar, lo vuelven a desprocesar ahí, unida y vuelta, y la Cámara Nacional lo procesa. Y ahora notifican, hace poquitos días terminaron notificando que el 24 de febrero va a comenzar la audiencia de la segunda parte, que vendría a ser un poco la responsabilidad política. Esta causa tiene cuatro militares condenados, que son Edberto González de la Vega, Carlos Franck, estos dos que eran de la Dirección General de Fabricaciones Militares en Buenos Aires, Jorge Cornejo Torino, y Marcelo Gatto, que eran ellos los militares que conducían la fábrica militar de Río Tercero en el momento de la explosión. Fueron condenados a penas de entre 10 y 13 años de prisión. Y bueno, y ahora falta, por eso digo una explosión y todavía impune, porque no se ha hecho justicia a 25 años. Y una justicia que es lenta no es justicia. Esto es lo que se escucha en la calle, y lo que uno convencidamente dice. No puede ser que pasen 25 años para llevar una solución, una respuesta, sobre todo esa gente que se despertó esa mañana, no entendió lo que pasaba, y que sufrió muchas secuelas. Por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, sufrió la secuela del estrés postraumático. Le quedó la sensación de la explosión tan internalizada que cualquier golpecito de puerta se alteraba. Yo cuando después fui a Río Tercero, en el primer aniversario de la explosión, cuando se recordaba el segundo, la gente me contaba eso. Es más, había gente que tenía miedo de bañarse, porque tenía miedo que, como no sabían si las explosiones iban a volver o no, pero ¿por qué no sabían? Me falta comentarles eso. Porque el 3 de noviembre explotó la fábrica, pero después volvió a explotar el 24 de noviembre, porque habían juntado los proyectiles en el predio, y por una combustión química del fósforo de los proyectiles con efecto del calor del sol, volvieron a explotar. La gente dijo, pero che, no dijeron que ya estaba solucionado el tema, que no iba a explotar más. Tenía inseguridad psicológica. Y había gente que se bañaba por partes. Primero se bañaba de la cabeza hasta la cintura, y después de la cintura, todo rápido, porque tenía miedo que la explosión los agarrara en el baño, porque hubo casas destruidas. Las casas más cercanas a la fábrica, completamente destruidas. Autos destruidos. Y bueno, lo que la justicia comprobó, para que la gente lo sepa, es que la voladura fue intencional para cubrir un faltante de proyectiles que había en la fábrica, que había sido contrabandeado a Croacia y Ecuador, y que no se iba, que no estaba el estoque inicial, porque venía una inspección de la ONU a verificar si estaba todo, y como no estaba todo, se hizo volar intencionalmente la fábrica. Maggie y Pauli. Bueno, estamos muy atentos escuchando todo el testimonio de Marcelo, que la verdad es muy descriptivo, es muy completo, estamos acá conociendo todo lo que él vivió. Pregúntale por favor si en estos 25 años recuerda otro episodio que le haya tocado cubrir de tanta magnitud como el que se vivió en Río Tercero esa mañana. Nos pregunta Maggie desde el estudio si en estos años te ha tocado un episodio así tan vívido de tanta magnitud como en el Río Tercero. No, no, ese fue el mayor episodio que como si fuera el mayor desafío profesional. Yo anteriormente había estado, me habían tocado tipo catástrofes el 6 de enero del 92 cuando fue la aluvión en San Carlos Minas que el río Creci se lleva puesto a todo un pueblo, muere el hijita del intendente, muchas personas, también fuimos en avioneta con Matías Tambón, el fotógrafo en su momento, aterrizamos, todo fue un lío porque el puente estaba cortado, el río crecido, había que llegar, no sé, por esos puentes del ejército, bueno, pero después esto fue realmente impresionante, no solamente por el hecho en sí mismo, sino también por los ribetes políticos que tuvo la causa. Yo después de la explosión, los sucesivos directores del diario me encargaron que me hiciera cargo de la causa judicial que nunca terminaba, siempre había un ir y vuelta, alguien que embarraba la cancha, una marcha atrás de una decisión tomada que parecía que ya se hacía el juicio y sin embargo se volvía atrás, fue un hecho que me impresionó mucho y que me hizo crecer mucho también profesionalmente, aprendí muchas cosas, aprendí también a trabajar, veía como trabajaban también los colegas porque ahí se juntaba toda la prensa nacional, la prensa de Córdoba principalmente porque el hecho había sido acá en la provincia de Córdoba, pero también la prensa de Buenos Aires, había colegas de Buenos Aires que nos llamábamos, nos intercambiamos figuritas, información, por así decirlo, y bueno, vinieron muchas personas, actores de importancia, por ejemplo, ahora me estoy acordando del fiscal Stornelli que apareció acá para reafirmar la teoría del atentado porque esta causa no era un hecho aislado, fue como te dije recientemente, un hecho intencional pero que también tenía concatenación, ligazón con el contrabando de armas en Buenos Aires, hecho que fue en el año 1995, fue denunciado por el abogado Ricardo Moner Sanz que ahora es abogado quereciante de las hijas de la doctora Gritti, María Eugenia y María Julia porque la doctora Gritti para decirle a la gente falleció, falleció de cáncer después de una larga lucha judicial con muchas trabas, con muchos palos en la rueda, pero era tanto su ímpetu y sus ganas de que se esclareciera el caso y que se llegara a la verdad que eso hizo que finalmente la causa se cerrara con la teoría del atentado y no con la teoría del accidente. Y bueno, vino el fiscal Stornelli para dar ese empujoncito, estuvo un par de días acá, tomó la causa, después la dejó y bueno, y ahora estamos con un 3 de noviembre a 25 años con un sabor agrio también en la boca porque la gente espera justicia y esperemos que haya un resarcimiento para esos damnificados que totalizan 10.000 personas, son 10.000 río tercerenses, en torno de lo cual ha habido en estos días una promesa del Ministro de Defensa Agustín Rossi de pagarle finalmente a todos ellos la plata que se les debe antes de fin de año, aunque yo creo que no hay plata que pueda cerrar una herida tan fuerte, una experiencia que ha vivido esta ciudad que está muy cercana a Río Cuarto no sé cómo va a ser esa sociedad para cerrar esa gran herida, una cosa muy fuerte porque para ellos la fábrica militar era todo un orgullo, un orgullo de progreso, una fuente de trabajo para los río tercerenses, era el emblema, el símbolo de Río Tercero, era el ícono de Río Tercero y medio como que le jugó el destino una mala pasada, se les volvió en contra con aquella cuestión de que los planes urbanos de vivienda, viste que ahora la planificación que te aconseja hacer casas lejos de las fábricas por si llega a pasar algún accidente, bueno, antes no había control de esas cosas, las casas llegaban hasta los predios, hasta el alambrado y bueno, y hubo gente que vio totalmente destruida su vivienda y también su proyecto de vida y gente que murió por la memoria de esta gente es lo que uno decía en el fondo es que se haga justicia, hoy publicábamos en el diario por ejemplo un documental de unas chicas de Río Tercero de 21 años más o menos tienen que no vivieron la explosión, mirá vos, es una generación que no vivió la explosión, pero escuchaban tanto de sus abuelos, de sus padres y de sus hermanos mayores que sí la vivieron, toda esta experiencia testimonial que como son técnicas audiovisuales decidieron hacer un documental, yo les hice una nota y les pregunté ¿por qué? dice porque queremos que esto no quede en el olvido, que hace un registro audiovisual que cuente toda la secuencia de ese fatídico, así fue la palabra que me utilizó Julieta Volati, una de las chicas que hizo este video, de este fatídico 3 de noviembre de 1995 y también se viralizó otro video en homenaje a esta doctora, a esta gran persona, la doctora Gritti con quien hicimos varias notas cada vez que íbamos a Río Tercero para hacer alguna producción para el diario Puntal, íbamos a la casa de ella, la llamábamos, nos atendía muy gentilmente, que la homenajea una persona que tuvo nación en el campo, una vida muy dura, se hizo abogada y después le tocó otra parte de dureza de la vida como fue la pérdida de su marido y después emprender toda una carrera muy larga como querellante para lo que pide toda persona cuando ocurre un hecho de estas características, justicia. Sí, Pauli. A ver si lo podés conectar un segundo a Marce que para cerrar la nota quería hacerle una pregunta personal, si podés extenderle el auricular a ver si podemos hacerlo. Así tiene la posibilidad de estar escuchándote, Pauli. Bueno, ahí está, no lo veo, ahí está, se está conectando, perfecto. Hola Marce, buen día, Paula te saluda. Hola Pauli, ¿cómo estás? Bien, gracias por compartir todas estas experiencias, te escuchamos atentamente con toda la audiencia, acá con Maggie y se me viene a la cabeza esto que dijiste, cuando se abre la conferencia de prensa y cuando en ese momento el presidente Carlos Menem les dice a los periodistas ustedes tienen la obligación de decir que esto fue un accidente, con toda esta trayectoria que has recorrido, con toda tu formación como periodista, con todo lo que sos hoy, ¿cómo abordarías ese momento hoy? Marcelo Iras Torza, periodista hoy. Bueno, ¿cómo lo abordaría? Perdón, trataría de de repreguntar que es un poco lo que como yo iba haciendo mis primeras armas en materia bueno, de un hecho de estas características que nunca lo había vivido en lo personal y tampoco bueno, muchos de los colegas que estábamos allí lo habíamos vivido y tampoco tenía mucha experiencia en la cuestión política, yo hubiera repreguntado, interpelado por así decirlo señor presidente pero también se dice que esto fue un atentado, no cree que no habría sido esta cuestión, es decir, uno a medida que transcurren los años que va adquiriendo oficio, muchas veces lo he charlado también con Maggie que cuando trabajaba en la redacción del diario hablábamos de estas cuestiones de cómo uno se va haciendo y cómo uno va aprendiendo porque todo es también un aprendizaje en el fondo yo hubiera repreguntado hubiera levantado la mano o hubiera gritado si no me dejaban preguntar porque a veces te hacen decir o te permiten solamente una sola pregunta no te permiten la repregunta está todo como muy armado para que bueno, no haya mucho revuelo periodístico para que las cosas salgan como la qué sé yo por así decirlo la prensa oficial quiere que salgan yo hubiera actuado de otra forma en aquel momento yo era muy jovenzuelo había muchos colegas de renombre a nivel nacional uno por ahí tiene el respeto de esperar que el que más sabe pregunte primero pero yo hubiera actuado de otra forma ya con la experiencia si me tocare otra situación catástrofe siniestro o explosión de estas características yo hubiera actuado de otra forma que es lo que el aprendizaje y el oficio que uno tiene te indica de cómo interactuar en ese tipo de situaciones Pauli muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia este relato estos dolorosos recuerdos y fundamentalmente bueno, tu rol como periodista así que muchas gracias Marce no, muchas gracias a ustedes y es importante un último mensaje recordar este tipo de situaciones y el rol que tiene el periodismo en la búsqueda de la verdad que muchas veces no es fácil conseguirla por ahí hay casos que se tapan que quedan en la nada que quedan impunes entonces es muy importante que el periodismo no pierda ese ejercicio de ayudar a la gente a descubrir la verdad estoy recordando ahora por ejemplo el caso de Nora Dalmaso otro caso impune que ocurrió acá en Río Cuarto en torno del cual no sabemos todavía quién mató a Nora Dalmaso la prensa tiene un rol importante que es coadyuvar a que estas situaciones estos hechos que han ocurrido se esclarezcan para darle la respuesta que la sociedad se merece muchas gracias Marcelo Grastorza por recibirnos en tu casa gracias Marce Ortiz vamos a seguir con el tema porque tenemos muchas entrevistas en este día para compartir con la audiencia gracias hasta luego hasta luego muchas gracias bueno y como decía Marcelo los intereses del poder todo lo que entra en juego porque los intereses del poder pueden ser de diferentes áreas digo políticos económicos y siempre ahí uno tratando de moverse de investigar y de armarse con herramientas para publicarlas pero en el medio siempre hay filtros me quedo con esa imagen ya para irnos a la pausa del presidente llegando en su helicóptero a la fábrica diciendo bueno esto fue un accidente y 25 años después va a estar sentado en el banquillo de los acusados por esta voladura de Río Tercero hacemos la pausa ya venimos